Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix Si, Diddy Anduel Welcome to the remix La herencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino En medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo me olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y volviendo roces Y ahora que voy Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y volviendo roces Yo te saboreé Uh, qué rico fue Me pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencial yo reservé Para revivir el momento Bebiendo y fumando Bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Ola Trabaja en el mall Es una viola y ella no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor Te dejamos como amas mis pistolas Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo no te olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo el roce Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Rendo me pilla me vio la matadora Fum, fum, hasta patadas voladoras Naturales las movies pero se hizo la cosa Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Que desnuda me pone una bendita y dos ciegas Empece su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y esa yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste en la cara, ya yo no amaba Nadie confiaba, nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio Me calma hasta el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobre Si me dejas te propongo matrimonio Mami hazme caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve, hacerme esa cosita mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Que duele que me olvide esta gente ¿Dónde están los que decían real hasta la muerte? Conmigo siempre estás, quiero escucharte más La noche se hace corta baby en mi intimidad Matándome tu nombre mami por necesidad Estoy preso pero tu fantasía es mi libertad Y vuelve, hacerme esa cosita mamita Vuelve, háblame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte De mi camino en nuevo en lo oscuro sola En este juego tu tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo los sed Y ahora que Real hasta la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer Trabajar con grandes artistas Tiwán Farruko Doble U Seis Lennon Clásico Fabian L De los jefes Time City O&B Si nos queramos Regálate la muerte Díte bebé Neil Cloud ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fria Noel Clásico ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? ¿Quién puede detener lo que dice? ¡Trabajar con grandes artistas! Gracias por ver el video.